Es que nota, esa noche, lo ruego, lo ruego Señoras y señores, esos dos temas, por cierto no quiero ver nada de mi parado A nadie sentado, porque el tema tiene mucho ritmo, tiene sabor Ahora, con el grupo que nota, tus felicidades Vamos a bailar, grupo que nota, tus felicidades Venimos a venir, pues ya se la miraron, porque ya estamos aquí Para todos, los niños frescos, aquí está cabrido Para eso se ha hecho mucho, no, 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 no Se llama Tus Venturas, grupo que nota, y si no venimos de camioneta, tampoco venimos de camioneta Venimos caminando, apoyar a la más, al máximo de planeta Los Gualas, ese famoso Gualas, que vemos su sello, que nos distingue Esa noche para el señor Colombia, desde Ciudad César Se llama Tus Venturas, el grupo que nota Que ellos sin un espectador, que no puedo creer así Muy bien, especiales para Chaco, a los años de California Siempre, siempre, siempre con tu amor Dos, Root, 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 Root Todos mis saizanos, todos los literarios, todos mis saizanos grandes, la maizarranía, es el chacho, es el mazobo, es hervir, es sarra, el piano, es la raza, el coño, es el chayabello, y todos los niños pobres, hasta el barrio de Cuachoco, vengan a todos mis saizanos, los niños pobres, la gente del barrio de Cuachoco, y toda la maizarranía, es el chacho, 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 ¡Sensación a la mano guillana! ¿Qué dicen? ¡Los de la banda de Iguanaco! ¡Vámonos! ¡Vengan a su amor! ¡Qué onda! ¡Próximo 14 de junio! ¡Nos vemos allá en la moneda de la próxima!